Bridge of Sarajevo, Puentes de Sarajevo, es un ambicioso proyecto artístico que suma 13 visiones de cineastas europeos sobre la capital de Bosnia-Herzegovina. Esta película colectiva se presentó en una proyección especial en la sección oficial del Festival de Cannes. Nos da más datos el director artístico del proyecto. Cada cineasta recibió las mismas instrucciones, rodar un cortometraje con una duración de entre 6 a 8 minutos, con un presupuesto limitado que fue el mismo para cada uno. Tuvieron una libertad absoluta para contar una historia que ocurre en la ciudad de Sarajevo en el siglo XX, en concreto entre 1914 a 2014. Bridge of Sarajevo contó con un presupuesto de poco más de 2 millones de euros. Entre los 13 directores que han participado se encuentran clásicos como el francés Jean-Luc Godard y el español Marc Recha. El film está coproducido entre Bulgaria, Alemania, Italia, Portugal, Francia y Bosnia-Herzegovina. La joven cineasta Aida Begich es la única que proviene de Bosnia. Sarajevo siempre ha sido como una especie de paradigma. Creo que es como una especie de espejo de Europa. De alguna manera, el continente está reflejado con lo mejor y lo peor en Sarajevo. Es como un cruce de diferentes culturas, de diferentes religiones y con una mentalidad muy específica y única porque todos tenemos algo del Este, algo de Occidente y también algo de herencia del comunismo. Por lo tanto, somos todos muy complejos en ese sentido y por eso somos algo así como el corazón de Europa. Cada autor ha reflejado una época, un momento de la historia de Sarajevo. Varios de ellos han optado por los años 90 y el asedio a la capital bosnia como la cineasta suiza Ursula Meyer. Esta guerra me ha marcado enormemente. Yo estaba estudiando cine en ese momento y había una batalla en nuestra puerta, a nuestro lado. Me acuerdo que en esa época aprendí a hacer cine y teníamos al lado el conflicto, por eso me ha marcado. Recibíamos imágenes, reportajes, fotos muy fuertes de los soldados, los disparos... Todos tenemos esas imágenes en nuestra cabeza. El joven director serbio Vladimir Perichik basa su historia en el conocido atentado de Sarajevo, cuando en 1914 el joven bosnio Gabrilo Princip asesinó al archiduque Francisco Fernando. El incidente desató el estallido de la Gran Guerra. Creo que hay un resurgimiento de la vieja idea de Yugoslavia en muchos aspectos, similar al bolivarianismo de Sudamérica. ¿Qué pasa con la transición del socialismo al capitalismo en los Balcanes? Tenemos un capitalismo muy violento. Solo en Bosnia tenemos un 28% de desempleo. Estos 13 cortometrajes forman una evocación polifónica de Sarajevo y de la Europa de hoy en día. Las historias que componen el filme están unidas por animaciones del conocido artista belga François Schüteng. La película se estrena en Francia el 28 de junio, cuando se cumple el centenario del disparo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. No hay fecha de estreno prevista en España.